¿Qué es la publicación de Apocalipsis? Y Apocalipsis era una novela de cierre, una novela que desde la ciudad de los umbrales había cocinado todo un universo, todo un mundo que se cerraba con ella. Entonces me pareció conveniente parar, detener la escritura narrativa y quizás crear una línea transversal, como una fisura, un hueco que me lanzara a otra dimensión. Y tuve una revelación de pronto un día en México, en el DF, viendo unos libros sobre un pintor mexicano. Y fue una revelación brutal. Fue preguntarme qué es real hoy en día, qué se puede contemplar como real. Y eso me lanzó a un libro un poco en la línea de la locura de nuestro tiempo. Textos que no son de un género preciso o exacto, rápidos, veloces, que pretendan ahondar en lo que es un poco el delirio contemporáneo. Y entonces empecé a trabajar este libro. Ya hay un título que a mí me gusta mucho que se llama La importancia de morir a tiempo. Creo que a lo largo de la vida morimos muchas veces y es necesario dejarnos morir. No creo que haya que resucitarse, no creo que haya que defender nada del pasado. Creo que se trata de dejarse morir, agotar la vida que tenemos para poder renacer en otro estado, en otra conciencia y con otras relaciones y otras categorías. Entonces este libro es como planear, ahondar, aventurar un poco en lo que es esta locura en la que nos estamos metiendo cada día más. Es un libro que a mí me encantó escribir. Es un libro en el que me la pasé muy bien. Es muy raro porque mi escritura, ustedes lo saben, los lectores que me han seguido, es una escritura catártica, es una escritura a veces incluso atormentada y muy sufrida. En este libro no, en este libro me la pasé de maravilla. Y además ahondé en algo que quería ahondar hace mucho tiempo y es en el tema psiquiátrico, la relación que hay entre psiquiatría y literatura. La relación que puede haber entre ciertas patologías o trastornos clínicos.